Pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por la justicia que hace falta, por el pan en todas las mesas, por los jóvenes sin porvenir, por los viejitos sin presente, por los hombres de trabajo, por los sin techo, por la alegría, por mañana, por la esperanza, por los otros, por nosotros, por la tierra, por la vida, por amor, por Argentina.